Una masa de aire que sale del polo norte en dirección sur va de zonas de poca velocidad a zonas de mayor velocidad y por lo tanto se va a retrasar. Por el contrario, si un aire proveniente del ecuador asciende hacia el norte, se le da de zonas de más velocidad a zonas de menos y entonces se va a adelantar. Así, una borrasca en el hemisferio norte, como es un centro de bajas presiones, atrae hacia él. Si ese aire viene del norte, se va a retrasar y si viene del sur, se adelanta. Por lo que al final tenemos que el aire gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre en una borrasca en el hemisferio norte. ¿Qué pasa con un anticiclón? Pues, como sabemos, es un centro de alta presión y de él sale aire en superficie. El aire que sale y va para el norte va a regiones de menor velocidad y así se va a adelantar. Y el que sale para el sur, que va a regiones de mayor velocidad, se va a retrasar. Como vemos, el aire gira en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte. Justo lo contrario que pasa en la borrasca. ¡Mola!